Música Te miro en el espejo y soy feliz Y ya no pienso nunca en nadie más que en mí Leo libros que lo siento más que yo Olgo de pintas que he grabado conmigo 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 Me baño en agua fría sin parar Y me corto con cuchillas de afeitar Olgo en el suelo de mi habitación Y veo mi cuerpo en descomposición No, no. 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 No, no.